Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor y el día de hoy no estoy en mi consultorio, no estoy en mi casa y mucho menos en un foro. Estoy en nada más y nada menos que... Starbucks Reserva, al sur de la Ciudad de México, en Plaza Arts. Y está conmigo nada más y nada menos que... Santi Salas, mejor conocido como... Inteligente. En un formato único, no hay otra cafetería igual en todo México. Venir es una experiencia increíble, ya que reúne la esencia del Starbucks Reserve Rostery en Seattle y celebra la cultura mexicana con elementos inspirados en nuestro país. Como este fantástico mural, creado por Edgar Zaner, artista mexicano. ¿Sabes qué es lo único malo? ¿Qué? Que no venden atole. ¡No m**as! Antes de comenzar el video, amigos, no se olviden de suscribirse a nuestros canales de YouTube y activar las notificaciones. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sobre todo en Instagram, donde día a día subimos historias sobre nuestra trágica, conmovedora y hoy... Cafetera Vida. Como ya les he contado en otros videos, yo soy egresado de la Benimérito Universidad Autónoma de Puebla. Y obviamente, pues hay muchísima tela de dónde cortar. Desde los maestros hasta los profesores. Supongo que en tu universidad es exactamente igual. Pues sí, es parecido. Yo que soy de la Panamericana, y se ha sido pesado. La verdad, no les voy a mentir, se ha sido pesado. Vamos a comenzar a contar acerca de esas materias que nos hicieron llorar durante la universidad. Esas donde, cuando el profesor menciona tu nombre, te pones a temblar. Y este ranking lo vamos a hacer de la menos ruda a la más ruda. En mis cinco más difíciles, la menos difícil, es biostatística. ¿Y por qué? Yo siempre he sido pésimo para matemáticas y pensé que entrando a medicina me iba a salvar de las operaciones y de los números. Ya después me di cuenta de que no. En mi caso, la materia más difícil, bueno, más bien, de las cinco que tengo, la menos difícil, la que pongo en el número cinco, es parasitología. En esta materia fue impartida por el doctor Antonio Cruz López, ahí en la UAB, y recuerdo que fue la primera materia en la cual no dormí por una semana. Fueron 250 preguntas en el examen para una hora. ¿Una hora? Súper perras las preguntas. El doctor Antonio tenía un instructor de parasitología, el cual al inicio de cada una de las clases nos hacía un examen sobre el tema que íbamos a ver ese día. Si no contestábamos esas tres buenas al menos, era una falta. Y tener tres faltas en esa materia era enviarte directamente extraordinario. Entonces, pues, incluso tuve que hacer un ciclo biológico del chincualo. ¿Sabes qué es el chincualo? No, no sé qué. ¿Tú sabes qué es el chincualo, Marina? Aquí les voy a dejar una foto de excelsa para que se den cuenta. Y más bien es el ciclo biológico de los oxyuros. Número cuatro. En cuarto lugar yo pondría dos materias que son muy parecidas, pero las llevé en diferentes semestres, que son histología y patología. Sí, porque se te hicieron difíciles, mi buen Santi. ¿Por qué luego te ponen laminillas y te ponen así una tensión de no sé qué cosa y tienes que ver qué tejido es? No la pongo yo en el ranking, pero con histología pasó exactamente lo mismo. Cuando nos llevaban al laboratorio a ver laminillas, de pronto tú veías corazones, veías ositos, veías una imagen de Mickey Mouse, pero no identificaba realmente de qué se trataba el corte. En mi caso la número cuatro es farmacología. Esta materia la llevé en quinto semestre. Fui impartida por también un personaje de la Facultad de Medicina de la UAP. Imagínate un viejito de 70 años que fuma así, pum. Se fumaba mínimo por clase como cinco cigarros. ¿Por la clase? Sí, se salía incluso de la clase a fumar. Que los labios los tenía con cianosis. Tenía ya hipoacusia. Hablaba más o menos así y decía, a ver, chamaquitos, ¿saben cómo funciona la septriaxona? La neta es que yo aprendí bastante en esta materia gracias a él y a sus apuntes. Lo difícil era tener que memorizarte cada uno de los fármacos, cuál es su mecanismo de acción, cuáles son sus efectos secundarios, cuáles son las dosis o cómo se ajustan a la función renal. Número tres. En tercer lugar yo pondría fisiología. Todos los días a las 7 de la mañana, varias horas, nos dan la fisiología renal muy a profundidad. Y pues los exámenes, esto era muy confuso. Nos ponían casos mezclados de fisiología renal con fisiología pulmonar y nos empezaron a poner casi casi que fisiopatología. Fue difícil, pero la disfruté mucho, la verdad. Fíjate, fisiología en mi caso es de mis materias favoritas. En mi caso sí, a mí me apasionaba ver la complejidad, pero la neta es que el profesor que a mí me dio fisio fue bastante Dalai. En mi caso la materia número tres es infectología. Esta la llevé en el último año de la carrera. Sin embargo, desde el primer año Santi nos mencionaban al famosísimo doctor José Luis de la Concha o mejor conocido como Pepe Pan. Y era un terror, o sea, desde el primer año de la carrera haz de cuenta que llegas, entras, tienes compañeros más grandes y te dicen no, es el peor profesor de la carrera. Ya están a nada de titularse, de irse al internado, pero él los reprobaba y se quedaban un año completo en la escuela solamente por esa materia. Entonces, desde el primer año yo escuchaba a José Luis de la Concha, José Luis de la Concha, infecto. Y conforme se iban acercando más y más y más los cuatrimestres, yo tenía muchísimo miedo, pero era más bien con lo que decíamos, un terror psicológico. Cuando llegamos a infectología, el doctor súper ameno, muy tranquilo, muy relajado, mucha información nos daba. Pero entonces, ¿qué fue lo difícil? El terror psicológico. Era más el terror psicológico de saber que esta es tu última materia que vas a llevar y que si la repruebas, te quedas sin irte al internado y ya no te ibas a ir al hospital. Saludos, doctor José Luis de la Concha. Entonces le estaba diciendo a Víctor que grabáramos algo ahí en Chiapas. Hola chicos, bienvenido. ¿Les gustaría tomar algo más o están bien? No, yo creo que sí. ¿Tú quieres algo más en ti? Sí, no, pero algo diferente, ¿no? A ver, sorprendenos. Perfecto, si gustan pasen de este lado de la barra. Muy bien, vamos para allá. Y este, aquí le dije. Starbucks Reserve Bar cuenta con métodos de preparación sofisticados y artesanales. Desde la máquina de espresso artesanal Black Eagle, pasando por el sistema Clover o las técnicas de sifón. Pues bien, vamos a probarlos. Está súper bueno el café, ¿no? Está bueno. Materia número dos. Mi segunda materia más difícil fue bioquímica. ¿La llevaste? En segundo semestre, la verdad es que me costó mucho trabajo adaptarme a medicina, estudiar bioquímica, como que no le encontraba sentido y me costaba mucho trabajo aprenderme las guías metabólicas, los ciclos y las fórmulas, no sé. La sufrí muchísimo. El maestro era muy bueno, nos explicaba de manera muy amena, pero yo nada más no daba una. Conmigo fue distinto, la verdad es que de mis materias también favoritas es bioquímica, pero la maestra era pésima. De hecho, se los conté en el video de mi primer semestre en medicina. En mi caso, la materia número dos, en cuanto a las más rudas, aquí hay un empate. Son dos materias que llevé en el mismo cuatrimestre, en séptimo cuatrimestre, y fue neumología y oftalmología. Imagínate a Flanders, así a Flanders. Era como estas personas que son muy propias, pero que son muy lábiles a la desesperación. Decías alguna tontería, no sé, tuberculosis es una infección micótica y se te quedaba nada más viendo así como... ¡Oh, pedacillos estúpidos, maldita sea! ¡No tienen cerebro, imbéciles! Era muy bueno explicando. Era de los pocos profesores que durante la carrera nos inculcó a leer artículos. Sino más bien, era tan toc, tan, 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 tan toc, que te calificaba, y no es exageración, Santiago, te calificaba día por día. Al final del cuatrimestre, en su computadora, en una tabla de Excel, te la mostraba en pantalla grande y decía, iba pasando nombre por nombre, y te decía, Arroyo Jorge Octavio, usted faltó este día, este día llegó cinco minutos tarde, este día no contestó la pregunta que le hice, este día... Por lo tanto, se le bajaron punto tres décimas de su calificación. Te decía, su calificación fue nueve punto trescientos veinticinco. O sea, a tal grado era tanto que el profesor, entonces, te obligaba a estar como en una situación de estrés constante, constante, constante. Cualquier movimiento en falso y te baja. Te bajaba una décima, y una décima podía ser fatal para esa materia. Y oftalmo, ¿por qué la pones igual? Y oftalmo, la neta es que el doctor Díaz Córdoba, que fue quien me dio la materia, y el doctor Díaz Córdoba hablaba... Más o menos así. Te podía decir, a ver ustedes, hijos de... Contéstenme, ¿qué es el vitrio? Pero aparte hablaba con esta voz, así como ronca. Pero tú no te sentías humillado, era tan, tan relajado que te hablaba así con groserías. A ver tú, p***jo, dime cómo es. Nosotros en un intento de estudiar mejor, decidimos que todos esos apuntes que teníamos, junto con los mismos apuntes de otras generaciones, de ese mismo profesor, hicimos un manual entre otros tres amigos y yo. E hicimos el manual de oftalmología. Entonces, si escribimos un manual con todas las enfermedades, todas las descripciones, en Slideshare descargas el manual de oftalmología. Si ustedes son alumnos de la FMWAP y van a alguna de las papelerías que se encuentran cerca de la universidad, y ustedes piden el manual de oftalmología, ahí van a ver en ese manual, en la parte de arriba y en todas las hojas, porque vienen de embretadas mi nombre. Materia número uno. Para mí la materia más difícil de toda la carrera ha sido anatomía. El maestro era muy exigente. De hecho, ahí coincidimos también. La materia más difícil que tuve en toda la carrera fue anatomía. Y era lo que te decía hace un momento, Santi. Probablemente ya viéndolo a la distancia no era tan difícil, ¿no? Ya ahorita lo vemos, volteamos y dices, güey, era muy fácil aprenderte que hay dos fémurs, que es un hígado y no son dos. Sin embargo, el terror psicológico de entrar a la carrera, de ser la primera materia, que te digan, tienes que leer 30 páginas de un día para otro, era como, güey, ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, te tienes que aprenderte los 206 huesos que existen y los más de 500 músculos, era como una cosa, un terror psicológico. Y luego es como, no sé, un círculo vicioso, porque de repente te va mal en un parcial, entonces ya tienes como el ánimo bajo. Entonces, como que cuando estás estudiando para el siguiente, dices, me va a ir mal, no me estoy aprendiendo nada, entonces no estudias bien, entonces te va mal otra vez. Exacto, lo mismo paso, yo venía de la prepa de sacar 9 y 10, y de pronto tengo mi primer parcial de anatomía de tórax, y todos, recuerden, pasamos nada más como 10 de mi salón, pero los que pasamos, yo pasé con 6.2, me acuerdo en mi primer examen que hice de anatomía, y yo así, al principio cuando me dicen 6.2, me quedo así como, güey, ¿por qué saqué 6.2? No puedo yo sacar 6.2. Al paso de las horas de que nos entregan los resultados, pues me empiezo a dar cuenta que no todos pasaron, y entonces me empiezo a sentir orgulloso de mi 6.2. Llego a mi casa y les digo a mis papás, ¿qué creen? Pasé anatomía en mi primer examen, me dicen, ¿cuál sacaste? Y le digo, ah, saqué 6.2. Y mi mamá se queda así de, ¿y eso te enorgullece, amigo? O sea, ¿para eso crees que me levanto diario a darte de comer? Para que tú me digas que sacaste 6.2. Y obviamente ya les expliqué, y claro, lo que dice Santi es bien cierto, ¿no? Eso te puede llegar a bajar el ánimo y hacértelo más pesado. Y como bien lo dicen muchos, el primer año es de resistencia, de cambiarte el chip, de cambiar la mentalidad, de decir, ya estás en otras ligas. No estás en la prepa, no estás en la secundaria, ya estás en un lugar donde tienes que leer más de 10 páginas mínimo al día. Pues como tú lo has dicho, ¿no? Muchas veces la imagen que tú tienes de una materia te puede afectar más que la dificultad de la materia en sí. Así es. Pues bien, amigos, estas fueron nuestras 5 materias más rudas en la carrera de medicina. Bueno, y queremos que ustedes nos cuenten en los comentarios para ustedes cuál ha sido la materia más difícil en toda la carrera. También queremos agradecer a Starbucks Reserve Bar por permitirnos grabar aquí en sus instalaciones. La neta es que está súper cool este lugar. Cada vez que vengan a la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, en la Plaza Arts, venir a visitar Starbucks Reserve Bar. Igual, muchísimas gracias, Santi, por acompañarnos en el video del día de hoy. Dinos cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir nuestros seguidores. A mí me pueden encontrar como Fiteligente en Instagram, en Facebook, ahí los veo. En mi canal de YouTube también se llama Fiteligente. No se olviden tampoco de suscribirse y activar las notificaciones de este canal de YouTube, de seguirme en todas mis redes sociales. Y no se olviden de recetar frutas y verduras. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues sí, no, hay que grabar otro video. Yo dije a Víctor que si quería podíamos hacer una colaboración entre los tres o incluso con Jackie para que no... Oye, una pregunta. ¿Ustedes saben cuánto cuesta esto? No, no trabajamos aquí. No, es que no trabajamos acá. ¿No? No. ¿Entonces por qué están de verde? Ah, bueno, es que vinimos a grabar ahorita. ¿Qué pésimos de verde? No, no, espérenme. No, es que no, fíjese.